¿Qué tal gente? Estamos, estamos con la nueva actualización de Clash Royale, miren, lo primero que me sale ahí, bueno, ya había entrado antes, ¿verdad? Pero reclama todos los cofres de nuevo nivel para desbloquear tu primer campeón, así que, bueno, vamos a hacer eso en estos momentos, vamos a ver aquí, creo que solo me meto acá Mira, son un montón de cofres, sinceramente, hay un montón de cosas, ¿no? Ya me voy a meter de nuevo, bueno, por ejemplo, tenemos estas ofertas que están caras, la verdad, pero aún así me gustaría tener esta, que cofre de comodines real Y te dan ese mote, la verdad que se ve interesante, pero aún así está caro, hablemos lo que es, sale quizá mejor comprar pases Y bueno, tenemos luego estos desafíos que ya los vamos a tratar de conseguir, igual eso está genial, miren, vamos por eso Igual, en el ladder hay más de 200 mil de oro que podemos reclamar, este es el mazo, bueno, creo que voy a arreglar este mazo Antes que nada, porque vaya a ser que empiece a jugar ahí de la nada, ¿dónde está la bola de queso? Aquí está la bola de queso A ver, ahora que los puntos estelar ya se pueden usar desde antes, así que bueno, sí, creo que está bien ese mazo, hasta cierta forma Quería usar el arquero mágico, pero vamos a guardar mejor el loro, vamos a activar esto A ver, a ver, a ver, a ver, se está, eso sí, he escuchado, bueno, aquí puede que sea mi teléfono, no sé qué madre Pero sí he escuchado que el juego anda un poco lento, la verdad, pero es por lo mismo la actualización, así fue en el 2019 Con una actualización que hubo, no me acuerdo cuál fue, pero no fue la de, creo que fue para la nueva temporada Que inició la temporada 1 en julio del 2019, la verdad que hubo un montón de fallos y bueno, hasta que al final lo arreglaron A ver, vamos a ver, pero quiero ver, ¿cómo consigo? Bueno, dice cofre del nuevo nivel desbloqueado, vamos a desbloquearlo ahorita Y después, si es, anda lento todo esto, a ver, 500 de oro, 50 gemas, uh, qué bueno, vamos a tener bastante gemas 4, bueno, esto es porque obviamente es el primer cofre, ahora vamos con el cofre de nivel 3, me imagino que nos van a dar más cositas Por lo menos que sean más gemas, no solo que sean 50, 750 de oro, bueno, creo que solo van a dar 50 gemas 4 descargas, ah, recordemos que hoy ya tengo que subir el nivel 14, bueno, ahí va nivel 2 el paquete real, ya que me están dando más Y a ver, a ver, a ver, ya no logré subir un montón de cartas, me hubiera gustado para que si me lo dieran casi todas completas Pero bien, no se pudo, a ver, vamos a ver, con el nivel 4 son un montón, a ver, cada vez van dando más cosas en teoría Esto es talentísimo A ver, si alguien me puede ayudar y decirme si alguien ve este video, si es también mi teléfono o si que el juego anda con todos A ver, 4, 68, 25, 3, todavía no he jugado, no he jugado, no sé cómo se le vaya a dar, la verdad, si no voy a tener que desintelar algunas cosas 1500 más oro, 1738, uy, se viene, será una legendaria o qué onda A ver, a ver, a ver, sí, es una legendaria Es la Monta Carnero Lo bueno es que también dijeron que iban a dar más, iban a salir más legendarias A ver, vamos ahora, hey, amigo, que está de la transmisión, gracias Si se puede reportar quién es, se lo voy a agradecer Vamos, estamos abriendo ahorita todos estos confres Ahora, bueno, ahí se pueden tener más, miren, a ver, aquí, dragones esqueletos Otra legendaria, oh, esto va a estar bueno entonces En el nivel 14 es que le dan a uno la, ¿cómo se llama? Esta carta, los campeones, así que vamos a esperar A ver, 3800, oro, 63, ok, aquí vamos, bien, otra legendaria Van a salir legendarias entonces Dragón Infernal, no lo necesito Un arquero mágico me hubiera gustado, ayer quería conseguirlo antes de que espera la actualización Pero ya no lo pude obtener 4500, sinceramente me hubiera gustado que esta actualización hubiera sido el día lunes Para inicio de temporada, pero bueno, Supercell por algo lo hará Igual no, no está tan mal que esté antes A ver, aquí tenemos Ok, el fantasma real Vamos ya con el nivel 9, ¿qué cuesta todo esto? Pero quiero los campeones A ver, aquí A ver, a ver, a ver, a ver El leñador Antes lo hubiera querido A ver, vamos ya con el nivel 10, 5000, oro Ok, un comodín Esto, esto necesitaba ayer, ahora ya no Ahora bien, va a servir, sea como sea, va a servir Prefiero mejor los comodines que una carta que tal vez no la necesito ahorita Más gemas, me he tenido un montón de gemas, miren 359 Ok Ya me están dando varias Un comodín mejor A ver La princesa, ok, la princesa, muy bien A ver, ¿quién es el que está ahí? Se lo voy a agradecer si se puede reportar Nivel 12, vamos con un cofre de nivel 12 Me dan 9000, ¡jue madre! Están dando bastante oro 50 de gemas Esto siempre va a ser así 432 cartas comunes 150, bla, bla, bla Ok, aquí tenemos, 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 tenemos El Zahue, este huevo, ya me lo ocupo A ver, nivel 13, estoy a 1 para que me den el 14 A ver 11300, ¡jue madre! Hoy sí voy a tener oro, hoy sí Se han lucido con el oro estos tipos Obviamente lo vamos a necesitar un montón el oro Pero se han lucido con el oro A ver, 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 a ver Hablaba para después ir a jugar porque ya quiero ir a jugar A ver, y ahora sí, viene el campeón A ver, tendría que, yo supongo que aquí me lo van a dar 12.000 de oro, no estoy muy seguro Miren cómo brilla, a ver, ¿será eso? Bueno, es un comodín Bueno, entonces ¿de dónde me van a dar el campeón? A ver, 223 Ahí está el campeón ¡Que me sea el esqueleto! ¡Que sea el esqueleto! Ah, no, es que eso también, tengo una duda No sé si a todos van a dar la reina arquera O qué madre Ahí sí tengo mis dudas, fíjense Pero bien, ya, me dieron la reina arquera Dice Ah, se ha alcanzado el rey 14 Hay recompensas de bloqueador Ok Los campeones son cartas con poderosas habilidades Que puedes activar en las O que en las batallas Forma tu mazo con cabeza En la zona puedo incluir un campeón Abre cofres Para desbloquear y mejorar a los campeones Los cofres de comodines Reales siempre incluyen un campeón O sea que esto quiere decir que me pueden salir en cualquier cofre Y ayer abrí bastante de aquí del Paz de Elite No creo que aquí salga uno Quiero ver Sí, ayer abrí varios, fíjense Ahí me dan descarga Ok, no me dieron nada A ver, este Aquí viene la gran pregunta Entonces tengo que... ¿Y dónde están los campeones? ¿A dónde está mi campeón? Bueno, tiene que estar en... Si es nivel 11, que aquí está A ver Usar, pero... ¿Qué voy a quitar? Es la gran pregunta No sé qué voy a quitar ¿Me puede servir la bola? O sea, ahorita estaba utilizando aquí Al esqueleto gigante Hay un montón de mazos, ¿no? Pero... Este... A ver, a ver Vamos a ver Tengo un comentario A un amigo le salió Ah, pues sí Entonces va variando Gracias, Daniel Gracias Yo quería el esqueleto Pero he escuchado que a varios les ha salido la arquera Bueno, de modo Vamos a ver Igual, este... Está bien bonita A mí me gusta la arquera A ver ¿Pero qué voy a quitar? Bueno, de hecho no sé si vaya a funcionar con clon Pero... Voy a quitar esto Me la voy a jugar así Y me voy a ir con esto Ahora ¿Jugar en ladder? Fíjense que... No sé cómo vaya a estar Tengo un problema con mi teléfono Pero ojalá que no vaya a tener ese... Ese inconveniente Porque aquí no me sirve un botoncito Pero a ver Voy a jugar en ladder Mi primera partida en ladder Con los campeones Y es que carga esta cosa Si ya cargó Ya voy a ver Parece que tengo un comentario más Y ya lo voy a ver Así que... Ahorita vamos a ir con el esqueleto gigante O no sé si aquí... Ah, como no Ya viene la campeona Pero no sé cómo va a ser esta onda Creo que cuesta dos delixir O no sé cómo es ¿Cinco? Es que no entiendo su habilidad O sea, ahorita todavía... Estoy acá Estoy aquí todavía Que no sé qué madre voy a hacer Ahí está Una delixir ¿Qué ondas? No entiendo Bueno, lo voy a activar la habilidad A ver Ah, ok Ok Ok, ya voy entendiendo Más o menos esto Ya le voy agarrando Igual, no me han atacado Así que... No me he entendido Pero creo que sí Esa habilidad va a ser Exactamente cuando Cuando venga gente No sé Voy a tener que activar esto ¿Viene la campeona de nuevo? Ven, arquera O sea, me la pueden matar Con una bola de queso Hablemos lo que es La pregunta es ¿Puedo multiplicarla? No lo sé Voy a duplicarla Quiero ver Sí, se puede Se puede duplicar entonces Haganse invisible A ver, ya Es que no entiendo A ver, vamos a ver ¿Qué dice aquí el amigo? A mí es el que más me gusta El caballero que adorando La habilidad de la reina Es la misma que tiene Clash of Clans Ajá Pero yo nunca jugué A Clash of Clans Jejejeje A ver A ver, este... Me estoy familiarizando La verdad Porque no No lo voy a entender Muchas cosas Y no sé A qué hora se va a hacer Invisible A ver Mmm... Pues... A ver, ahí... Bueno, voy a tratar De jugar un poco A ganar Porque... Aunque lo dudo Dudo ganar ahorita La verdad Voy a ser honesto No sé ni por qué Tiré esto aquí atrás Tiene bola de queso Y me puede matar Con la bola de queso A ver A ver, ahí vamos Quédate ahí Bueno, tiene bola de queso Obvio Tiro esto acá Tiro esto por aquí Vamos a tirar esto Pero ¿Qué hora se va a hacer Invisible? O sea, yo quería Que se hiciera invisible Ah, es que tengo que También activar la habilidad Es que soy bien Pan dulce ¿Por qué no activé la habilidad? En serio ¿Por qué no la activé? Qué tonto Ja, 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 ja ¡Ah, carajo! Lo peor que estoy jugando Con un nivel 13 Que no tiene el campeón A ver Campeón Vení por favor Ya, ven, ven Carajo Voy a tener que utilizar Esto aquí Mmm... No tengo de otra No voy a utilizar El campeón ahorita Lamentablemente No he podido subir Ni una carta Ahí va Y creo que es torre Es torre Creo que sí Ahí está Bueno, conseguimos Un poco de oro No he activado bien La habilidad de la De la campeona Porque no me No me cuesta Familiarizarme Y me dieron un Cofre Cofre de qué madre ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Son arena 15? Un día No me jodan Un día se tardan Estas cosas A ver Cofre de comodines reales Un día se tardan Y 144 gemas Bueno, por suerte Tengo esta llave Menos mal que nunca Me la gasto A ver Ahí me dan esto 9500 Este, correcto Sí, sí Muy bien Supuestamente Siempre tienen ¿Cómo se llama? Un campeón Ahí viene el campeón Ojalá que venga El esqueleto El esqueleto El esqueleto El esqueleto ¡Uy! Por fin Miren, papá Amigos míos Miren qué bueno Le tomo captura Belleza Rey esqueleto Ya te tengo Y vamos bien ahorita Vamos bien A ver este Quiero ver quiénes están aquí Daniel Bueno, Daniel Gracias ahí este También por los comentarios La verdad que Yo nunca jugué Daniel ¿Cómo se llama? Clash of Clans Soy honesto Por eso que tal vez No, no, no No estoy muy familiarizado Ahora, tenemos al campeón Este de aquí ¿Dónde madre está? Aquí abajo Aquí abajo Nivel 11 ¿A dónde está? Caral ¿Dónde estás? Ya lo perdí Este, siempre soy malo Buscando cartas Pero bueno Antes que nada Quiero ver la información Ah, miren Qué interesante Cómo está esto Qué bonito Está muy bien diseñado Está bonito esto Y aquí Estas cartas Han cambiado en algo Este Algo No alcancé a ver Porque lo quité Qué lástima Ahora, buscar Ahora sí Buscar el campeón ¿Dónde está el campeón? Quiero ver Si está en nivel 11 Tiene que estar por aquí Aquí está A ver Usar Y lo voy a quitar Lástima que solo puede Utilizarse un campeón Ahora, vamos a ver Cuál es la habilidad De este campeón Voy a jugar nuevamente En ladder Y tratar de conseguir Otros cofres, ¿no? Hoy esto va a estar bueno Va a estar bueno, la verdad Ahora, me pueden preguntar ¿Vale la pena comprar El pase de élite? Tal vez el de este mes Ya no, porque va a terminar Pero el próximo Creo que sí El problema es que siempre Sigue siendo bien caro Hubieran hecho algo Para la gema Pero bueno Voy a tirar esto acá Ahora Uy, miren Qué hija de su madre Nivel 14 Qué maxiado esto Y no se murió No se murió Una bola del 13 Se no mata una bruja Carajo 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 No me gusta esto Miércoles Nombre Basura Hijos de su madre Hijos de su madre Una bola de queso No mata a la bruja Era la bruja, ¿no? Sí, era la bruja No mata a la bola de queso Necesito mejorarla Me van Me van teniendo ventaja Con cartas A nivel Eh Pues 14 Tengo que tener cuidado La verdad No voy a tirar No voy a tirar El barril de esqueleto Aquí con su madre Y el hader Va a estar Va a estar bien complicado A ver Esqueleto gigante No voy a utilizar Esta carta No sé en qué momento Hacerlo Rayos Ay, no sé Qué hice ¿Por qué no tiré ahí? Bueno, bien No, 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 no A ver Quiero ver Voy a tirar El rey esqueleto Ahorita ¿Será que sirve de algo? ¿O activar el doble elixir? Es que no sé Bueno, ahí vamos Ahí vamos Bueno, sigue ahí No lo han podido matar Ahí vamos Bien el rey esqueleto Pues está bien Está buena Este campeón Sí me gusta Definitivamente Ahí vamos Para arriba ¿Qué pasa si lo multiplico? Pues... Ok No, no pasa nada A ver Es una habilidad Pero bien, bien, bien Me voy a tener que ir de este lado El esqueleto gigante Viene de nuevo su campeón La bola de queso ¿Será que se la puedo? Hijo de su madre Va a estar Yuka Voy a tener que tirar esto aquí Y esto también Voy a tirar esto Voy a tener que tirar aquí Y vamos bien O sea, esto de los campeones Está bueno La cuestión es Tal vez Un poco de organización Creería yo Quizás No sé Tienen que tirar esto aquí Ahí lo van a matar Ocupo esto La Valkyria Me destruyó la torre El desgraciado Bueno, aquí esto Aquí también esto No sé No sé qué estoy haciendo Pero bien Dos de elixir Dos de elixir Para activar la habilidad Del campeón No, no No se ha muerto Así que ahí vamos Con la habilidad Pues prácticamente No Yo entendía que entre más Mataba Pues iban a ser más Pero Bueno, vamos a ver Ya nos vamos a empapar De conocimiento Tiro esto Aquí era Valkyria Esto está Yuka Uy, Dios mío Se me vino la que me trajo Se me vino la que me trajo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Hijo de su madre No, ya me ganaron Quizás No estoy seguro Es que tiene un montón A ver, aquí ahora Tiro esto Bueno, hay queso aquí Por cualquier ¡Ay! Se me va a ir Se me va a ir Se me va a ir No, y si la he regado La he regado La he regado La he regado Valkyria Hijo de madre No, ya perdí Así que voy a tener Que usar esto aquí Tiramos esto Sac, 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 sac Aquí hay esto de nuevo Es que es ahora o nunca Era ahora o nunca Ahí está Pues ganamos Está complicadito esto La verdad Hablemos lo que es Está complicado A ver, vamos bien Vamos bien ahorita No sé si todavía es Daniel Todavía que está ahí pendiente A ver Pues no está mal No está mal Ya vamos completando oro Y pues Vamos a tratar de hacer Lo que es este El lanzamiento del recleto Bueno, unirse gratis Aquí tengo que formar Bueno, aquí ya me lo daban Pero bueno Ya lo tengo Me gusta Sinceramente creo que No sé Fíjense Sería quizás De volver a utilizar A la A la campeona arquera Para ver si Cuál puede ser mejor Aquí ¿Qué vamos a utilizar? Pues no sé Quiero ver Quiero ver ¿Con qué me puedo ir? Vamos a irnos con Chosa Vamos a irnos con Chosita Mega Caballero Reclutas Vamos a irnos con el Mega Bueno, vamos a utilizar La Bruja Normal Me puede servir bastante más Si van a utilizar Este loco Fuego, fuego Mago de Fuego Vamos a utilizar al Maguito Quiero ver ¿Cómo vamos? Me falta un hechizo ¿No? Utilizamos Bueno, los murciélagos Pueden servir Vamos a utilizar esto Y la bola con queso Bola de queso Tiene que estar acá A ver Ahora sí Quiero ver ¿Cómo llevo el mazo? No me convence Hablemos lo que es No me convence Pero Nos vamos a ir La vamos a jugar Igual no es como que Vamos a perder Este Si pierdo O sea, tengo oportunidades Así que vamos a intentarlo Vamos a ver ahora No es el mejor mazo Que me he hecho Lo aclaro Así que estamos probando Vamos a utilizar aquí La Chosa de Duendes ¿Y en qué nivel Van a aparecer estos? Vamos a ver Ahí se vino Con todo este hijo de lujo Bueno Ambos podemos jugar El mismo juego ¿No? Supongo que sí A ver Tiro aquí la bruja Y ahora sí necesito Dos de elixir Para activar la habilidad Uy, pero que no te mate Carajo Ahora sí Ay Ahí está Mira, ahí está Cómo los absorbe Qué bueno Ah, ya voy entendiendo Creo que voy entendiendo Ahí van los larris Pobres larris Bueno, pero igual Es tan fácil matarlo Un montón de Cómo se llama La bruja madre Sí Pues la bruja madre Puede ser bastante Aquí la verdad Aunque no sé Si los larris son Serían Por decirlo así Más rápido Vamos aquí El mago ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Caballero Voy a irme así A ver ¿Qué va a tirar? Uy, carajo Pero es nivel Ok, defendemos bien Y ahí Se me va Sí Me va a matar Qué gracia Ok, viene de nuevo Con la ¿Cómo se llama? El rey esqueleto Suena genial Hablemos lo que Es que me llega acá Y como que es Thanos O algo así siento yo Bruja Ahora sí Voy a tener que activar esto ¿Cómo mueren? A ver Tarda bastante En recuperarse Eso, miren A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Está bien Chosa de duendes Bueno, ya murió A ver Vamos Esto está Está genial La nueva Sí es Un Una diferente Un modo Diferente De combate La verdad Ya me atrabé Bastante Ahora sí necesito Tener que activar esto ¿Qué tan Qué tan bueno Puede ser? A ver Activo aquí Rey del esqueleto Está Yuka Bueno, ahí creo que Bueno, ya lo activé No sé si lo activé Antes o qué Pero bien Ya, ya, ya lo activé A ver Voy a tener aquí La bruja de nuevo Tiro aquí la choza Allá del otro lado Habría sido mejor Pero bien Mago Está duro Porque Fíjense que Se ve como que Tuviera un poco Más de presión Yo, pero La verdad Es que no Bueno, pero ahí Lo van matando Ya Voy a tirar El rey esqueleto De nuevo A ver A ver A ver No voy a activar Su habilidad todavía Necesito Necesito el mega Vamos mega Vamos mega Vamos mega Ahí va el mega Ahora sí La habilidad Aunque la valquiria No es como que No, no No me vas a matar Ahí está Vamos bien Ya utilizamos Seguir el mega Está genial Me gusta esta carta Campeón No, pero No te vayas para allá Puya Qué bárbaro Qué bárbaro En serio Te luciste Mega caballero Qué barbaridad A ver Vamos a ir de nuevo Aquí con la bruja Voy a tener que activar Ahorita El mega caballero Para que no pegue tanto Bueno El bebé dragón Ya atacó ahí Pero bien Todavía no me viene El campeón Está duro esto Y me queda un minuto La verdad que voy perdiendo Analicemos bien La situación Voy perdiendo Así que no Tengo que poner las pilas Carajo Es que Está duro esto A ver Bruja Voy a activar el campeón Hoy sí se me viene Lo bonito Hoy sí Hoy sí Hoy sí Vénganse 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 No, no Que no le pegue al campeón Que no le pegue al campeón A ver A ver Ahí va Vamos Bueno Esa 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 está bien Aquí activamos esto No sé si también Este Esta mechosa de duende Está haciendo mal Aquí la verdad Ya no tengo tiempo Ya no tengo tiempo Voy a perder O sea No pasa nada Si pierdo Pero A ver Carajo A ver hoy Ya no llegué No, no, no ¿Qué ganó? Perdí Qué duro Perdí No sé Tendrá que ver algo La La ¿Cómo se llama? La choza Para que Salirá más esqueleto O algo así No sé Sinceramente no sé A ver Vamos a cambiar Aquí en este desafío Creo que sí me va a servir La Valkiria Así que voy a cambiar La Valkiria Más No, no Más Más Valkiria 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 Aquí está Valkiria Y voy a quitar esto Puede que me sirva A ver Sí, nos vamos a quedar así Victoria Vamos de nuevo A veces activo Enciendo ese botoncito Porque es como que se me apaga A veces bien de la nar En la transmisión Así que Pero estoy pendiente A ver Vamos de nuevo No sé si todavía Quien estará ahí conectado Pero saludo especial A quien esté ahí Y también que vaya a ver Este video En el canal de YouTube Pueden seguirme Como de Alfre Channel Tanto en Twitch Como en YouTube Ahí estamos Subiendo contenido A ver aquí Ojalá que la bruja Haga algo Ahí Aunque no sé Si me precipité Pero bien Vale madre A ver Ok ahí Entonces estuvo bueno Vamos a ir con la Valkyria Va a estar duro esto A ver Murcielaguitos Murcielaguitos Ahora sí Los murcielagos A ver Ya te contesto bien Daniel A ver Esto no me gusta Ok No es que la haya obligado Pero por lo menos Gastó 3 de elixir Esto va a estar bueno aquí Ya puedo activar el campeón Pero De modo Quiere aquí esto Ahora sí necesito el campeón ¿Cuánto cueste? Ah 4 de elixir cuesta A ver Ya se fue Mega Es paja Ya se fue Bueno Lo voy a sacar Lo voy a activar aquí Ojalá que no 2 de elixir Y ahora sí A ver Ahí se muere Se muere Se muere No se murió Como es la vida No entiendo La barrita que está arriba No sé de qué se tratará exactamente Pero ahí va el campeón ¿Cuánto pega? Pega bastante A ver Voy a activar esto Para guardar bien Elixir Vamos a irnos con la brujita Me gusta esta actualización ahorita Pues pero hay que jugar un montón Me está jodido Amigos Con esta actualización Si alguien lo ve No juegue mucho Daniel ya te contesto Ya te contesto amigo A ver Voy a tener que tirar aquí La bola con queso A ver Voy a tirar la Valkiria mejor Bueno Vamos a tirar aquí El mago Tiramos aquí La Valkiria Vuelve con el Mega Y te empujante Mega Eso Mega Sé caballeroso A ver Rey Esqueleto Dos de Elixir ¿Cómo será con furia esto? Me llama la atención Ya voy a ver ¡Uy! No pegó Qué feo No pegó Rayos 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 Me estoy acolotando mucho A ver ¿Cómo fue su madre? Me va a ganar de nuevo No ya Ya me cansé Vamos a tratar de jugar bien A ver Ah no hemos perdido Y ahí va ¿Qué onda? Se rindió ¿Qué pasó? Yo pensé que había perdido No me mató Bueno ganamos Pero igual Estaba a punto de perder No sé si estará bien El mazo que tengo O no A ver Ganamos dos mil de oro Más oro todavía Aquí Eh Quiero ver el mazo Podría cambiar Ah bueno Vamos a contestarle a Daniel 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 Veinte Es que no escribo Porque estoy jugando Qué bárbaro Daniel Qué bárbaro Bueno pero gracias Que estás viendo ahí La La transmisión Y jugando Este Sería bueno Podré jugar un uno contra uno Daniel Sé que hay Vete Sería bueno la verdad No sé si en amistoso Se puede ¿Cómo se llama? Utilizar a los campeones Que creería que sí A ver Mazo ¿Qué puedo cambiar? Solo hay que cambiar La bola de queso Y utiliza la furia Pero la bola de queso Me puede servir La verdad Pero igual Estoy para probar Vamos a utilizar la furia A ver qué pasa Ya con todo esto ¿Verdad? Que hoy hay Hijo Hay una infinidad De mazos Que pueden salir actualmente Con esto Hablemos lo que es La gran pregunta es ¿Cuándo van a tirar Un nuevo campeón? Ahora sí necesito La bola con queso Ahora sí necesito La bola con queso Voy a tener que tirar El mago Echátelo 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 Nada de esto La verdad Ok Se viene esto ¿Cómo agarra Las almas Si que pude? Voy a tener Bueno El esqueleto Aquí Ahora vamos a agarrar Las almas De él Ok Que se viene Creo que lo active Antes Pero bien No voy a utilizar La furia Me la reservo Me la reservo Pero pude haber Activado la habilidad ¿No? Qué desgracia No me acoplo Aún Fíjense A ver Valkiria Necesito la bola con queso No voy a dejar que pegue A ver Vamos a ir desde atrás Vos sos más fuerte Valkiria Vos sos más fuerte Ahí está Tiro aquí al mega Desde atrás mejor Ok Tiro esto Murciélago Al menos que tenga un sac Y ahí sí la ruego Ok No tiene sac Pero miren cuántas Ah O sea que agarra Bueno 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 Mátalo 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 Activamos la habilidad Ay Que hija de su madre Miren quién viene allá Carajo Pero ya me dieron todos los larres Ahí sí creo que se presionó un poco Creo Mago Sí necesito la bola con queso definitivamente Bueno Ahora sí Activamos la habilidad Activamos la habilidad Activamos la furia No Se me fueron todos Está yuca esto Valkiria Vengan para acá Híjoles de su madre Vengan para acá Vengan para acá No le pegó Pero bien Está duro esto No La furia creo que no me va a servir Es que no lo he utilizado aún Necesito la bola con queso Pégale A ver Ven Tarquero No Pero Me ha hecho bastante daño desde abajo O sea Esta torre es la que tengo más chingada A ver Ahora sí Activo esto Furia Ahora sí La furia Está duro esto O sea Sí No es tan mala combinación Porque miren cómo voy Pero Necesito Necesito una bola con queso Le moloque A ver Valkiria Que yuca A ver A ver A ver A ver Bruja de nuevo Se me viene ya de la que me trajo Del otro lado Hago esto aquí Rey esqueleto Tiro aquí esto Mis herallitos Furia 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 Pues fíjense que Puede ser una muy buena opción El problema es Cuando tiene tronco O algo por el estilo Y necesita una bola con queso Para mandárselo desde allá Si no Va a estar yuca Matarse Es que está Perro Miren pues Necesito la bola con queso Definitivamente Aquí llegó esto Ya perdida Verdad Habilidad Ahora aquí esto Bueno Ya no queda de otra Me la voy a jugar acá Me voy a ir con todo Es todo o nada Es todo o nada Si no pierdo No ya perdida Verdad Se defendió bien Se defendió bien Está bien Está bien Necesitaba la bola con queso No sé Tal vez Si cambio el mago Tal vez si cambio el mago Porque el mago No 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 Me ha cortado Vaya Ahora si Voy a cambiar el mago Me voy a ir Me voy a llevar la bola con queso Y así llevaría tres hechizos Prácticamente Ah Miren también puedo usar esto Usar No Creo que no se puede ¿Qué pasa? Usar Ah Bueno Entonces Ya por obligación Tengo que llevarlo Mmm Que extraño Bueno Aquí está la bola con queso Quitó esto Y prácticamente Bueno Pero es que este también ayuda A atacar Así que Me voy a ir así Me voy a llevar la furia Por cualquier cosa Espero me sirva Si no la quitamos Y pues vemos Que otra cartita Podemos llevar ahí Sería bueno Un arquero mágico La verdad Tiramos la bruja Este está terrible A ver Molciélagos Mmm Pues no Bueno Puedo probar también Con otra carta Mmm Me gustaría llevar Es que podría llevar El esqueleto gigante Pero ya lo estoy utilizando En ladder Con clon Y por eso Estoy tratando de Probar otros más ¿O no? Es la verdad A ver Aquí Mega 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 Pero al caballero El mago Hombre Que barbar No Estoy De Pue Y allá viene Aquel tipo Allá viene Thanos Ahorita Thanos que viene con todo El esqueleto Ay Dios mío Voy a tener que tirar Esto aquí Vamos 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 Voy a tener que tirar La habilidad Y ambos Activamos La habilidad A ver A ver A ver A ver Va Está bien Está bien Va a morir Quizás Espero que no Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No Va a morir Por el veneno Sí Murió por el veneno Ella que pega Mira cuánto daño Me ha hecho La verdad Bueno A ver Estoy pensando En cambiar al mega Pero no sé Valkyria llega Por lo menos Allá Mi amor Esto no me gusta De nada El caballero Sé que obviamente Viene con todo Desde allá Desde allá Desde allá Desde allá A ver Hago esto aquí Esto por acá También Activo esto Vamos con la furia Si es que está Jodido Ahora sí necesito La bola con queso Bola con queso Aquí para destruirlo ¡No! Se fue para allá ¡No! No me creo Esto Voy a tener que tirar Aquí esta Valkyria Bueno Ya murió Son muchos Me destruyó todo Ya perdí A ver Hago aquí esto Voy a tener que tirar Aquí los murciélaguitos ¡Qué desgracia! Está duro Todo esto está duro La verdad Ya me echó la torre A ver A ver aquí esto A ver aquí Bueno sí me eché la torre Pero ya no alcancé Para la otra ¡Qué desgracia! Bueno La verdad que está Está bien todo Está bien Está bien Pero Vamos Me voy a quitar la furia Ya Ya Quitamos la furia Y creo que puedo usar En vez de eso Y no sé si uso siempre El mega caballero Hacer presión De otra forma Mortero No Me voy a jugar con esto Ya Ya Esta es la última combinación Que quiero hacer Porque me aburrí de estar Haciendo combinaciones Voy a llevar el barril de duendes Y hacer presión Por lo menos de esa forma No le he ganado Una y cuántas he jugado A ver Mega Bueno Tiramos la valquiria de aquí No me logro acoplar Pero bien Tiene la princesa Vuela con queso Adiós Bueno Ya hacemos el primer daño No voy a dejar Que me pegue Aunque pueda que tenga Este ¿Cómo se llama esta carta? Torre infernal Me activo este Quiero murcielaguitos Me activo aquí La valquiria Ok Por lo menos estoy defendiendo bien No quiero No quiero solo depender Del campeón Así que voy a tratar De jugar un poco más calmado Un poco Tiene doble Para matarlo Va a estar un poco difícil Me llevo tronco Bueno Ya estamos haciendo Bastante daño Voy a tener que tirar Aquí el Mega Mega caballero Rápido 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 Mega No voy a permitir esto Uy La regué Si la regué un poco No Pues no Vamos bien No he activado el campeón todavía No lo he activado Estoy jugando sin campeón Prácticamente Vamos a tirar aquí El barril de duendes Pensé que se iba a destruir La torre Igual con una bola Que se me lo puedo Hacerle daño No quiero depender Solo el campeón Voy a ver en que momento Lo tiro Bruja Y aquí se muere ya Ok Aprovechamos ahí Cabal el momento Y tiro esto aquí Y ahora esto se me viene complicado Se me viene complicado Ahí está Pero ¡Fue madre! ¡Fue madre! Me destruyó la torre ¡Fue madre! Tiene aquí que ir a ese esqueleto Esto es bueno 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 Hablemos lo que es Es bueno Tiro esto por aquí Tiro esto por acá Activa la habilidad Ahora sí la voy a activar Uy miren cuánto Pero Para mí O para qué anda Pero miren cuánto Se me hicieron Ahí está Ya voy a Hoy Siento que sí Lo utilicé Más o menos decente Creería que sí Y destruimos Las tres torres Creería que sí Hoy sí Lo utilicé De una forma decente A ver Vamos de nuevo Ya hicimos dos No sé hasta cuándo Voy a llegar Porque ya Quiero ver Son las Estamos temprano todavía Aquí mi país está temprano Daniel de qué país sos No me dijiste De qué país eras No sé si te lo pregunté antes Si me puedes ayudar Te lo voy a agradecer A ver A ver Vamos a seguir aquí Aquí vamos a irnos De este lado Barril de duendes Vamos a hacer presión Un poco de presión Vuelve con que esto Venga para acá Mi amor Digo eso Para que no te vayas Más lejos Ahí está Muy bien Valkiria Hija de su madre Hija de su madre Que me tiró A ver A ver A ver A ver A ver A ver Muere Muere Va a morir la Valkiria Miren cuánto daño Me hice Solo con una Tropa de gracia Ah Del Salvador Ok Daniel Gracias Gracias Daniel No me acuerdo No sé si ya te conozco Daniel Pero bien Voy a activar Almega Voy a llevar El campeón Para más tarde Ahorita no lo quiero utilizar Voy a jugar Como si no lo tuviera Ahorita Bruja Ahorita quisiera Tenerlo Pero Vamos a utilizar Ahorita Creo que ha llegado El momento Dos delixir Dos delixir Dos delixir Rápido 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 Y ahí muere El P.E.K.K.A Hijo de su madre Bueno Tiro aquí esto Para que Quiero ver cuánto Quita el campeón No quita mucho Pero Me sirvió Para destruirle La torre Miren Por lo menos Murciélagos Para que se mueran Y quiero que llegue Igual necesitaba Poner algo Está bueno No está tan mal El mazo Fíjense Aquí tiro esto Bola con queso Morita No sé si Me acoloto Con eso Pero igual Me hizo bastante daño Hace poco Tigo el mego Caballero Desde atrás Bueno Vamos a agarrar El rey esqueleto Desde ahorita Para que empiece A hacer matazón Que empiece A absorber almas Vamos 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 Activamos esto Ahorita Ahí Vamos 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 Tiro aquí la Valkiria Esto me va a funcionar Valkiria 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 Bien 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 Tiro esto Por aquí Malo Maten a esa desgraciada No dejen viva No la dejen viva Eso Muy bien Tiro la bola con queso Para que no se vayan lejos Ahí está Vamos a activar esto Pamparar Bruja La verdad que si quisiera Una de esas Ofertas Activamos esto Por aquí Y Excelente Ganamos Y llevamos Tres Victoria Del Salvador Daniel 20 CBB CBB Pues si A ver Ya no se Cuanto llevamos de transmisión Ya casi vamos a ir cerrando Quiero ver cuantas partidas me faltan Si porque ya se me está trabando Bueno Creo que Sinceramente Lo voy a dejar acá Porque Después Luego la transmisión Se me Se me corta Y Ya no me puedo despedir Ni nada O podría ser de que Bueno miren Voy a hacer algo Voy a jugar Si en dado caso Porque ya se me está trabando el teléfono Si en dado caso Se pierde la transmisión Fue por eso Ya el teléfono se calentó Explotó No se Más con ahora La actualización está más pesada Así que Cualquier cosa Yo me despido Si no vamos a seguir Vamos a seguir Por lo menos Una partida más O dos partidas No se Pero si no Síganme en Youtube Bueno Suscríbanse a mi canal de Youtube Como de Alfred Channel Y en Twitch Como de Alfred Channel También Así que espero contar con ustedes Vamos a subir Más contenido Hoy con todo esto De la actualización Así que todos Pendientes Aquí me dieron un cofre de eso Ok Pendientes de la actualización Y vamos a ver Si se corta Ya saben por qué es Daniel gracias No me había seguido Daniel en serio Qué bárbaro Daniel Qué bárbaro Gracias Gracias A ver Vamos a ir con el Mega Desde atrás Ojalá que no se No se corte la transmisión Espero que no Pero Sí Me estaba trabando Eh ¿Qué hago? 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 ¿Qué hago esto? A ver Brujita Hijo de su madre No tengo todavía Mega Desde ahí mi amor Desde ahí papá Desde ahí Ah carajo Madre A ver A ver Ok Tiró al campeón No sé si lo habrá desperdiciado Ok Tiro aquí el barril de duendes Hacele daño Puedo tirar al campeón Pero para qué lo voy a activar ahorita Hijo de su madre Tiro esto Valkyria Hay de estar pendiente Qué nuevos mazos Van a salir ahora Con los campeones Verá sido bueno También un cambio de balance Pienso yo Bueno creo que el cambio de balance Lo van a dejar para la próxima Quizás para el próximo mes Tal vez para diciembre Aunque creo que fue el mes pasado Que salió No creo que lo tiren en enero Sería demasiado tarde Pero bien Creo que los cambios de balance No Los cambios de balance Ya van Si en diciembre tendrían que ser Porque en agosto salieron A ver Tiramos esto aquí Tiro esto también por acá yo Ahí atacamos El mago que se fue a la chingada Venite para acá A ver Va a pegar el mago Voy a tirarle esto Para que no pegue Ok Y es torre Es torre Ok vamos bien Ya agarré Ya le agarré más o menos La onda a esto Fíjense Ya le agarré más o menos O sea no del todo Pero sí Tiramos el barril de De duendes Tiró un tornado Lo obligamos a Nos reímos un poquito Lo siento Me gusta reírme Vamos hacemos esto Aquí un poquito Igual yo sé que no es en lader En lader me van a dar Una gran escachimbiada Más que cuando tenga Carta a nivel 14 Antes que yo Que desgracia mano Que desgracia A ver Vamos a ver Vamos a tratar de hacer Más transmisiones Bueno si a ustedes les gusta También Con gusto Las hacemos Aquí esto que no Taca aéreo O por lo que yo he podido Observar no taca aéreo Pero si tiene Tiene Hijo de su madre Tiene A ver Valkyria Ok 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 Me voy a dedicar A defender esto ya Para ganar Tiramos la bola con queso Y ahí no hizo Pegó todavía Bueno ya Muy bien Y logramos Miren solo me falta Una partida y terminamos Porque quiero terminar Esa cosa A ver No hemos terminado Seguimos aquí en pie El Salvador Bueno ya no hay más comentarios Y vamos ya de una Terminamos con una más ¿Qué es esto? Ah un libro Este U 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 No 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 A ver Tengo que utilizar Un comodín Antes de agarrar Eso Porque Si me serviran Las gemas Pero Ah Creo que hoy por hoy Ahorita es importante subir las cartas Pero que carta voy a subir con esto Podría utilizar Estoy utilizando, quiero ver si estoy utilizando La Valkiria, si ah pues si Entonces vamos a utilizar la Valkiria Especial, no es el libro Es el libro de cartas Pues que otra carta Puedo, la bola con queso También fíjense Me hago igual la bola con queso Muy bien, bola de fuego Y puedo mejorarla Creo que puedo mejorarla, fíjense Pero Ya voy a ver eso más adelante Pero si, ya va, ya utilice eso Y ahorita voy a agarrar esta carta acá, ahora si Ahora, bueno, me sirvió Estuve a punto de agarrar las gemas y ahí si le iba a regar A ver, vamos de una Y si se pierde la conexión ustedes ya saben por qué amigos Pero vamos supuestamente Por la última Partida Barril de duendes Vamos a tirar desde aquí Hacer un poco de presión desde allá Ok Tira la bola con queso Cuatro de elixir Con tres de elixir Vamos más o menos Vamos a jugar con el mega desde atrás Lo tiro desde ahorita Porque tirarlo antes No me va a gustar mucho Lo hubiera tirado antes La verdad Pégale de uno y échatelo A ver, murió Muy bien No me ha salido todavía el campeón Bruja Miren que el peca no me gusta mucho ahorita con el campeón La verdad Siento que no sé si al final puede ser una desventaja usar peca O no sé Yo así lo veo Bueno Ahí sí Ya me mató Utilizo los murciélagos Me mató el peca Adiós pequita Muchas gracias por haber venido Tiramos la valquiria nuevamente Vamos a obligar a que nos tire otra bola con queso Aunque me hizo bastante daño con Con la Eh No más me queda más es la bandida Estamos jugando contra cámaras que tienen pase Ahí viene Mega Miren No pegó mucho Se hubiera puesto más atrás Fíjense Uy, se me está trabando esto Ay Ay Bruja Voy a tener que defender eso ahí Ok No Vos sí te vas a la chingada Tiramos sac Vamos a conseguir un montón de elixir ahorita Ala, la, 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 la Espero me gustan murciélagos Miren Que hijo es su madre Lo tenía pensado quizás A ver Pero no tuvo su habilidad Cosa que bueno Obligó ahí a utilizar Este Como se llama Tres de elixir Aquí ocupamos esto Hubiera ido mejor por el otro lado Pero igual ya no importa Tiramos aquí la valquiria Él lo utilizó Y lo obligamos a tirar bola de queso Ahora tiramos con el mega caballero Y vamos a hacer nuestro contra Nos vamos a ir de este lado Porque está más débil la torre Por lo menos 300 puntos más Aunque ya va la valquiria Y no sé qué tanto va a ser No, pues no A ver Tiramos la bruja Es nuestro momento Tiramos esto de nuevo Venga para acá mi amor Tiro esto por acá Sat Y ahora sí la habilidad La habilidad, la habilidad mi amor La habilidad Vamos, 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 vamos Miren que hijo es su madre No me sirvió mucho Se defendió bien Hijo de puya Se defendió bien Hijo de su maceta Hijo de su maceta Ay, hijo, no me gusta nada de esto Creo que ya perdí Ya perdí, sí, perdí Perdí, perdí O tal vez Creo que sí Ah, se la tiré mal Se la tiré mal A tiempo A tiempo Gané 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 Con 30 Jueve madre No hombre Qué buena partida Qué buena partida Ok, ok, ok Gracias, gracias, gracias Gracias ahí, Daniel Gané Mírame Qué pelado Qué pelado Cuatro mil Ni yo me lo creo Bueno, yo Miren Todavía falta este Este que no sé Unirme gratis Solo quiero ver Yo creo que Se puede ¿Cómo se llama? Vamos a irnos Para atrás No, quiero irme Para atrás Quiero irme Para atrás Bueno, voy a crear El mazo ya Pero no lo voy a jugar No lo voy a jugar Ya que Ustedes sí Utilizaba la valquiria Mega caballero ¿Dónde estás? Mega 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 Puerca Mega aquí Llevamos la bola Con quesito La bola de queso Llevamos también el sac Sac, 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 sac ¿Dónde está el sac? A ver ¿Dónde está el sac? No me digan que no me está el sac No me digan que no está el sac El sac Aquí está el sac Ah, aquí está por orden Delixir Eh, ¿qué llevaba? ¿Qué llevaba? La bruja Cinco delixir Bruja Eh La El barril de De duendes De esqueletos Bueno, este barril de duendes Barril de esqueletos ¿Pero qué me falta? Ok, gracias bro Gracias, gracias bro Bueno, no sé si ya te vas Pero yo ya casi también me voy Me falta una carta No me acuerdo ¿Qué estaba llevando? Bola con queso Eh Bueno, ya voy a ver Este No me acuerdo Me falta el cerebro Lo vamos a dejar así ¿Vale? Y Uy, 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 uy Aquí sí Aquí sí puedo perder ¿Cómo se llama? Eh Las vidas Y para conseguir el emote Va a estar un poco complicado Bueno Pero bien Vamos a dejar esto Para otra transmisión Tal vez mañana Ya vamos a ver Ahorita hay mucho contenido Que hablar aquí Todavía podemos jugar en ladder Hay faltan muchas cosas Así que Podemos mejorar también nuestra carta Ya vamos a ver todo eso Amigos Ya me despido Los amo En serio Gracias por el apoyo Siempre pendientes del canal de YouTube De Twitch Y de todo lo demás Que se viene más contenido con Clash Royale Igual hay otros juegos ahí pendientes Pero que ahorita Clash Royale Se está llevando todo Porque está buena esta actualización Pero sí Vamos a hacer otros juegos ahí pendientes Todos tenemos otras cosas pendientes Así que Ya lo vamos a ver Nos vemos Hasta en una próxima Y si Pues no se han suscrito nuevamente A YouTube y a Twitch No olviden hacerlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!